Estamos viendo ahorita en estos momentos salida la señorita Luisa María Alcalde Aquí en la inauguración de la refinería Olmeca Dos Bocas Aquí en Tabasco, el paraíso de Tabasco El doctor Jorge Alcocer Están saliendo los diferentes funcionarios de gobierno Doctor, me regala una foto Permiso, traemos una agenda muy apretada, por favor Muchas felicidades por su trabajo, doctor Muchas gracias Doctor, regálenme su doctor, por favor Secretario de... Doctor, regálenme su doctor, por favor, señor Señor, no sé, no me voy a... Se la tragué, se la tragué Sí, la mochilota ahí La gente está esperando Están los alrededores ahorita al finalizar este evento Aquí tomamos todo, aquí tomamos todo Ellos no los conocemos Primero de julio de este 2022 Estamos transmitiendo para Mickey Noticias en YouTube Bueno, estamos grabando La transmisión no sale No sale porque hay mala señal de internet Pero estamos grabando Para que vean todas estas imágenes Así como salen Del lado derecho, por favor Dale A continuación la hoja Alta baja, se la jala Hasta baja, se la jala Alta baja, se la jala Aquí de frente, aquí están saliendo todas las personas, mire de su lado, de ahí. Aquí estamos nosotros. ¡No, no, 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 no. Estamos esperando que salga el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero no sabemos si vaya a salir por aquí o agarre otra salida. ¡Alieuz de Tabasco, Alexandre de Tabasco! ¡Alieuz de Tabasco! ¡Alieuz de Tabasco! ¡Alieuz de Tabasco! ¡Aleuz de Tabasco! ¡A neighbourhood! ¡Ahová! La gente le pide, bueno, grita a Pablo, aclama al presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, o sea, ya se terminó este evento de la inauguración de la refinería Olmeca, amigos. Vamos a acercar, ¿eh? Vámonos para aquí. Este ya está la camioneta. ¡Ajuel! 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 ¿Sale de aquel lado? ¿De aquel lado? Para allá va. No, pero ya no nos va a dar tiempo. ¡No, mire! ¡Ajuel! 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 ¿Me ha hecho ojo? ¿De hora? ¿Sí? ¿Para en medio? ¿Sí? ¿Agarla para acá? ¿Ven? No, no, no. ¿Por qué no lo adoramos para acá, sino para allá, vente. Podemos ver que se están tomando unas fotos. Ahí al interior. Parece que hay cierto político de aquí, de Tabasco. Ovidio Peralta, dicen. Ovidio. Ovidio. Hola. Soy Silvio Flores, amigo de tu papi. Soy. Corri, Corri, Corri. Lo ero, lo es. Pal, pack on unity ! Al, pack on unity ! Al, pack on unity ! Alpa con Lourdes Alpa, 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 Alpa Alpa, 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 Alpa ¡Aquí viene la isla Santores! 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 ¡Layda! 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 ¡Écate, qué malito! ¡Layda! ¡H безопас! Por favor, me puedo declaration a mi libro. ¿Cómo te llaman? Marcial y sígale partiendo la madre de lalito por pinche rata. Para marcial de la mareadora Gobernadora Raida Sansores, por favor, ahí póngale. Yo me voy de carácido de la chillgada. Unas palabras para el canal Miki Noticias de YouTube. Unas palabras para Miki Noticias de YouTube. ¿Qué es mi vida? Unas palabras para Miki Noticias de YouTube. Bueno, pues venimos aquí de esta... Echar a andar, porque no es una inauguración precisamente. Tiene un proceso para ir echando a andar esta refinería. Que después de escuchar la historia, es una hazaña lo que se hizo. Y con manos mexicanas, con trabajadores del Instituto Mexicano del Petróleo. Con la visión de un presidente y con el arrojo y también la garra de una mujer como Rocío Nale. Estamos muy motivados, muy felices, muy orgullosos de tener un presidente como López Obrador. Y de ser parte de este movimiento transformador de la... Felicidades por todos los audios que ha publicado y que ha subido. ¿Cuándo podría caer el señor Alito Moreno? ¿Se le van a comprobar todas esas cosas? Pues mira, nosotros ya presentamos una denuncia, porque también me lo pide la gente. No es solamente darlo a conocer, sino también que esto tenga una consecuencia. Yo creo que es evidente que hay lavado de dinero. En los tiempos electorales, eso se vuelve disparejo, porque a los suyos le están mucho más ante la indiferencia del INE. Entonces hoy los diputados, muchos diputados que están de la alianza, no deberían de estar ahí sentados. Lo hicieron superando los límites de lo que está presupuestado. Y en cambio sí fue muy estricto el INE, con dos candidatos nuestros a la gubernatura, de donde no comprobaron 26 mil pesos y 30 mil pesos, y a Macedonio y al compañero de Michoacán les impidió ser candidatos a gol gobierno de sus estados. Eso no se vale. Y hoy vemos esta inundicia que da vergüenza. Bueno, pero ustedes me dan este gran aliento. Bueno, ¿dónde tienen más hoy? Muchas gracias, Maricánez. ¿Están ahí guardados? ¿Qué es el cariño de la gente? ¿Qué te da? Yo nunca esperé vivir esto. Yo esperaba a darles caiga la gente. Lo que sigo más, que lo que sigo más. Así es. ¿Qué impresiones le deja a la gente de todo esto? No, no, la gente de trabajo no son mis hermanos, no son tan expresivos, tan efusivos, ¿no? Son tan rávidos. Yo siempre me sentía ahí en los momentos de lucha del 97, donde el gobierno nos hacía toda la mala fama que se podía. Cruzaba la línea y llegaba a Tabasco y era como venir aquí a un refugio. Sí. Muchas gracias. Los quiero mucho a Tabasco y a sus hermanos. ¿Van a ver más cosas sobraditos? ¿Vienen más? ¿Y dos? ¿Vamos? Hacemos paridas. ¿Ven a ser bailar? Ahí está Radio Búfalo, ahí participando, como buen periodista y reportero, ¿qué es? No, 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 mi hermano, no. Simplemente reconociendo el gran trabajo de una gran mujer como lo es la gobernadora, ahora sí gobernadora, con todas de Campeche, quien está terminando con el PRI. Eso. Ella. Soy su fan. Está acabando con el PRI el otro día. Sí. Dicen en el Chaito, que la aman. Sí. Digo, señor, se reciba la gobernadora Laya Sonsores, quien está acabando con todo lo que te creen. Jalito Moreno, no te me acabes, que no te quiten del puesto, o sea, que no me cuesta el PRI. Aquí vemos el cariño que recibe la gobernadora, y de la gente. Como lo dice, aquí sí, que se va muy bien la subida. Y va a ser muy bien la subida. Muy sencilla, yo no había estado, verla de enfrente, muy sencilla, muy agradable. Landa. Sí. Bien. 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 Gracias. Pues yo creo que ya se los dieron sus compañeros de partido. Que renuncie, como dicen ellos, o por nuestro lado. Exactamente. ¿Quiénes han salido? Este, Bartlett, salió... ¿Laiva? Salió... ¿Laiva? Salió, este... ¿Ya uno? ¿Ya uno? No me acuerdo. Jorge Alcoter. No te intertengo. ¿Obrador no? No. ¿Ni va a salir? No sé, creo que no. Ya. Él creo que sale al principio. Al principio va. Si no es que lo mejor sale por otro lado. Por otro lado, sí igual. Sale. Bien, bien. Gracias, brother. Pues amigos, parece que ya este... Salió. Salió ya toda la gente. Ya salieron. Y este... Ya van a estar eh... Yéndose todas las personas. Quizás falten todavía uno que otro funcionario también. Ahí todavía vemos salir algunos. Y este... Las camionetas. Todavía hay camionetas aquí. Todavía hay varias... Varias camionetas. Este... Eh... Esperando que salgan los diferentes funcionarios. Ya las podemos ver. Aquí estamos. Miren. Tenemos a Mickey. Mickey. Saludos. ¿Estás en vivo? Bien, tus saludos, brother. Estoy grabando. No puedo estar en vivo. Ya ven que se truena todo esto. La señal. Se está cayendo cada rato. Pero qué... ¿Cómo viviste esto, padre? La salida de estos personajes. Bien. Agradable, agradable. Fíjate que... Sorprendente que para hacer tanto calor, el ambiente aquí se siente muy agradable. La gente está muy animada. Está apoyando también. Y... Los funcionarios. Volvemos a ver cómo salen los funcionarios. A darle respuesta a la gente. Salen por aquí por donde estamos todos. ¿Qué te pareció? Una gobernadora de Campeche. Buena onda. Que le está poniendo la madre al pre. Y que bien sencilla. ¿Cómo te contesta? Bien sencilla. Sin temor. Nada de que algo fabricado. Algo así como que X. ¿No? Así como que yo le haya preguntado y me... Y te titubea al hablar, ¿no? O sea... Está diciendo... Ese cabrón tiene culpas y se lo va a cargar el payaso porque hizo esto y esto y esto. Y es un ojete. Sí, sinceramente. Caño, caño. Vaya impresionante yo la muestra de cariño hacia lo que es la gobernadora de Campeche. Sí, sí. Ahora, ¿qué te pareció la salida del algenero que encontró a... En el señor de la... ¿De Bartlett? Bartlett, güey. ¿Cómo es el ser tacaño, cabrón? Manuel Bartlett. ¿Qué te pareció? Pues un poquito más este... El reservador. El reservador han alejado. Yo creo que a lo mejor igual espera que le hagan alguna pregunta que no quiera contestar. Se le nota luego, luego. Pero, este... Pues igual no le pude... No le pude hacer un par de preguntas que quería porque pues ya iba corriendo por su vuelo y todo. Ya dije, no, me voy a dejar aquí colgado. Mejor para que me haga pensante. Sí, sí, sí. Lo hay que entender. Pero, este... Pero, pues igual pasa por aquí y pues... Igual no escuchamos a alguien decirle... Tú, traidor, hijo de Tupín Flor, eras del frío. No, no. No sé, algo. Nada de eso. O sea, a lo mejor el pasado que haya tenido igual lo desconozco, pero me han más o menos contado. Más o menos enterado. No, la del trabajo. Pero el trabajo que está desempeñando ahorita... No, la de Luisa, la del trabajo, güey. ¿Luisa María Alcalde? Sí. Como que no... ¿Pasó corriendo? No. No mames, la abrucharon, güey. No, no capriesa, eh. ¡Ey! ¡Chayotero! ¡Miserable chayotero! ¿Qué? ¿Qué no hiciste? ¿Qué? Ufalo, te fue de volver a pasar lo mismo que en Aguascalientes. No, cabrón, ya estuvo. No, tampoco, tampoco. Pero sí, fíjate que Luisa Alcalde, sí, desafortunadamente, por trabajadores y gente... Sí fue abucheada. Desafortunadamente, compadre. Yo creo que está haciendo una charla. Le ha de faltar algo, algo por ahí. Exactamente. Y es aquí... Búfalo, no, no se distraigan. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Búfalo, este... Dice por acá, saludos a la gobernadora Laida, que ya se fue. Chingón Maza. Y para mucho tiempo, para el pueblo, saludos a YouTube, los amigos y a Búfalos. ¡Saludos, amigos! Que Dios te bendiga. Dice aquí, no, Luisa María, no, ya baja, oye. Tú lo quieres desviver y... Así como, no, 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 no se puede, pero... Pero pues por eso hay que estar ahí al pendiente, hay que estar a tanto, hay que estar al pendiente. Yo me debo a la gente, tú me entiendes, ¿verdad, compadre? Dale un beso a Miki. No, Mauricio, este... Gracias, yo no le hago a eso. ¡Ah! Ahí está. Yo me debo al... Yo me debo al público, güey, si el público pide... A ver, beso. Beso, beso. Ahí dice que en la boca. No, tampoco. Ese... Fabián Pablo Miki es mi ídolo. Saludos. Fabián Pablo, abrazo hasta Califas. Califas. Kiko González, saludos de Las Vegas, Nevada, Rodolfo. Bienvenidos al infierno verde, saludos a todos. Ahora sí me pongo esta. Mauricio, es beso de compas, carnal. Cuando es beso de compas no hay bronca. ¿O te sentiste mal por el beso de compas? Este... Sí, güey. Este... No sé, pero se puso... Sí, oye, pero... Era, este... No. A ver, otro. No. En la rayita, Miki. En la rayita, Miki. Ah, que lo me pasó en la rayita. En la rayita. No, ¿qué creen? Ya se me desapareció la rayita. Qué linda, en la rayita, Miki. No, Linda Pérez, no. ¿Qué hago? Eso es un pecado, Linda Pérez. ¿Qué hago? Yo no me debo la gente que haga. Entrégate, güey, entrega. Sin modo, agarro con la rayita. Entrégate, güey, entrega. No, amigos. Pues como ustedes pueden ver. Ya aparece, ya se fueron todos. El presidente ya no... ¿Te diste cuenta, güey? Que ya se fueron todos. Pues es que estoy dando la espalda. Es que el presidente no salió por aquí. Pues ¿para qué le dices que no salió por acá? No, pero sí entró. ¿No viste? Cuando entró todos le estaban echando porra. No, sí, güey. Estoy hablando de dónde está el presidente. Salir. Entrar así la vimos. ¿Dónde está allá adentro? No, pues ya es un poco sobrado. Si no es que a lo mejor... Él es el primero que sale. Sí. Él sale primero y ya después salen todos los demás. Si no salió primero aquí... Gracias, señor presidente, por esta magna obra. Y gracias, Búfalo, por tu transmisión. Saludos de Nueva York. Oye, blog, Instagram, Nueva York. Y un saludo de tu mamá, que lo quiera decir. Saludos. Les recomiendo este cuando estén en el sol. Sí, protege chingón. Sí, cuida. Sí, así la arma. El helicóptero. El helicóptero, amigos. Miren al helicóptero. No, no, no. Ni de chiste lo veo. Es un helicóptero en la cámara. Aquí dicen que para el presidente se dan horno. Linda Pérez. Super, Mickey. Super, Mickey. Ahí está. Yo no me leo lo que te dijo. ¿Eh? ¿Te viste Linda Pérez? Y me gustaría agradecer. Es que estoy haciendo el zoom. Van a ver el helicóptero donde se fue el presidente saludando a Radio Búfalo. Yo sabías lo corrie como lo escribiste. Y viste cómo te inocó. Estaba haciéndole zoom al presidente. Ahí te mandó saludos. Dijo, saludos Radio Búfalo. Dicen aquí he hecho voto por Noronha. Luisa está muy joven, aún le falta. José Luis, todos queriendo tapar el sol con un dedo. ¿A quién le gritaban menos? No encontraba nada acerca de la refinería. No encontraba nada acerca de la refinería. La refinería era como dos o tres que estaban muriendo. ¿No encontraba nada? ¿Pero a quién le gritaban? A Luisa Alcalde. A Luisa María Alcalde. ¿A Luisa María Alcalde? ¿Qué le gritaban? Fuera. Fuera. Sí, antes sí la agucharon. Pues amigos, con eso nos despedimos. Después subo este video para cuando ustedes lo vean. Pero al menos no va a tener mala interferencia ni nada. El año 21 Noronha. Ahí se va. Espuga y Mugles de Montreal. ¿Qué quieres, güey? Así está la opinión. A ver, a ver. Noronha es mi gallo. Dicen por aquí. Yo quiero a Noronha. Claro, Noronha va por presidente. Miki está en vivo. Sí, aquí está.